Esta es la historia de Robin Hood. Estamos en 1166. Richard es el rey de Inglaterra, pero no está allí. Está luchando en Jerusalén. Aprovechando que observarlo está, Job decide robar a la gente del pueblo sus tierras y su vida. Y además convertirse en el nuevo rey. Y por eso la gente le odia. ¡Uuuu! ¡Fuera! ¡Vete ya! El sheriff tampoco trama nada bueno. Pretende hacerse rico casándose con Lady Maria. Aunque ella dice... No, no. Yo quiero a Robin Hood. A Robin Hood le encanta el tiro con algo. Su ropa es verde y siempre lleva su arco con él. Ayuda a la gente pobre del bosque. ¿Cómo lo hace? Robando a los ricos. Para dárselo a ellos. ¿Qué ocurrirá al final? ¿Volverá Richard a Inglaterra? ¿Qué pasará con John y el serie? ¿Y la gente en el pueblo? ¿Serán Robin Hood y Lady Marian felices para siempre? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? ¿Qué pasará con John y la gente en el pueblo? Gracias.